Música de corazón Sin poder encontrar una razón Llegó un cambio de estación Otra armonía para la ocasión Y esta alegría de poder cantar Música de corazón Que haces feliz a tantos más ¿Cuál fue el embrujo que te hizo nacer? Música de corazón Sé que nada hay que pedir Todo llega de ti tan natural Como un sonido ancestral Me envuelve y me dejo llevar Porque esto le hace muy bien al corazón Música de corazón Me haces reír también llorar ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te hizo venir? Música de corazón Me hace sentir emocional Sin poder encontrar una razón Llegó un cambio de estación Otra armonía para la ocasión Y esta alegría de poder cantar Y esta alegría de poder cantar Música de corazón Sé que nada hay que pedir Sé que nada hay que pedir Todo llega de ti tan natural Como un sonido ancestral Me envuelve y me dejo llevar Porque esto le hace muy bien al corazón Música de corazón Música de corazón Me haces reír también llorar ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te hizo venir? Música de corazón Me hace sentir emocional Sin poder encontrar una razón